En este vídeo continuamos la serie sobre las conectivas lógicas. Ya hemos visto la regla de la implicación, tanto la eliminación como la introducción, la de la equivalencia, la regla de eliminación de la equivalencia, y la última que vimos fue la regla de eliminación de la conjunción. En este vamos a estudiar la regla de introducción de la conjunción. Es decir, cómo demostrar teoremas cuya conclusión sea una conjunción. Y lo haremos con un ejemplo sencillo, en el que vamos a demostrar que a partir de D y de P implica Q, se puede deducir P y Q. Esto es lo que decía, la conclusión tiene una conjunción. Y lo vamos a hacer, como siempre, mostrando distintas posibilidades. Vamos a presentar más de 8 o 9, si no, me voy a poner exactamente 10 demostraciones distintas. Bueno, empezamos. Primero, como siempre, en la línea 6, lo que hacemos es importar la librería de tácticas que contienen las tácticas que nos van a permitir hacer las demostraciones automáticas. En la línea 8, declaramos las letras P y Q como variables sobre fórmulas proposicionales. Bien, lo primero que hay que hacer. Vamos a ver la primera demostración. Primero, escribí el enunciado, como siempre. Se encribe la palabra ejemplo. Primero, la primera hipótesis, P, a la que le asignamos como etiqueta HP, podría ser cualquier nombre. La segunda hipótesis, P implica Q, que también le vamos a poner a otra etiqueta, HPQ. En fin, una forma neumotécnica de recordar que va de P a Q. Dos puntos, que es lo que separan las hipótesis de la conclusión, la conclusión, P y Q. Y a continuación, con los dos puntos igual, esto es lo que separa el enunciado de la demostración. Ahora tenemos que escribir la demostración. La demostración siempre empieza con la palabra inicio, begin, y termina en it. Bueno, ya tenemos aquí, en la línea 15, el inicio de la demostración. Y en la parte derecha, que es donde se está evaluando en LEAN, pues tenemos lo mismo. Mirad que es exactamente lo mismo, con pequeñas diferencias. En lugar de estos dos puntos, aparece el símbolo del teorema. Y en lugar de... Y aunque aquí solo hemos escrito las dos hipótesis, como esto lo hemos declarado, al principio también he añadido que P y Q son proposiciones. Bueno, vamos a ver la demostración. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos fijamos en la conclusión. ¿La conclusión qué? Una conjunción. ¿Cómo demostramos una conjunción? Aquí es donde interviene la regla de introducción. Lo que vamos a hacer es usar la táctica de dividir. Dividir, ¿qué va a ser? Lo pongo, aplico, aquí está la táctica en la línea 16, está la táctica de dividir, la aplico y observa qué es lo que ha pasado con el objetivo. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema? Pues ahora, en lugar de un objetivo, tiene dos objetivos. El primero consiste en demostrar P. La conclusión del segundo, demostrar Q. Efectivamente, para demostrar P y Q, lo que tenemos es que demostrar P, que demostrar Q y ya está. Bueno, y ahora se nos divide, ya digo, la demostración en dos. Un consejo a la hora de escribir, como es la primera vez que nos aparece lo de dividir una demostración, un consejo sobre cómo escribir este tipo de demostraciones. Lo voy a copiar, lo pongo aquí. Bueno, mirad, aquí está el en, que todavía no lo he terminado. Una vez que se divide, va a haber que hacer dos casos. ¿Qué es lo que yo acostumbro a hacer? Bueno, pues lo que hago es, primer caso, pero dejo pendiente la demostración. Sorry, y ese, bien escrito, y ese está pendiente. Bueno, ¿veis qué dice? Bueno, lo he dejado pendiente de demostrar. El segundo caso, pues lo mismo. Vengo aquí y lo vuelvo a poner. El segundo caso, pendiente de demostrar, pero fijarse que aquí me está poniendo que lo que tengo es que demostrar P, aquí lo que me está poniendo es que tengo que demostrar Q. Pero con eso la prueba, digamos, el sistema no se está quejando y tampoco se nos olvida. A la hora de rellenar los casos, pues puedo escribir o la demostración del primero, o la demostración del segundo, y después la otra. Puede ser en cualquiera. Pero la recomendación es mantener siempre completa la estructura de la prueba, que no me esté dando avisos de que hay cosas que fallan. Porque, en fin, si escribo el primero, mirad que me está diciendo aquí un aviso, porque hay cosas, veis que la línea 29 y a la izquierda hay un puntito rojo, y el final está subrayado porque algo falla. Si lo pongo así, veis que ya ese mensaje ha fallado. Queda un mensaje de error, aquí, si lo veis, queda un mensaje de error, que lo que me está diciendo es que, aunque la estructura sintáctica es correcta, la demostración es incompleta, porque estoy usando el dejar pendiente la demostración. Bueno, eso es el consejo de cómo escribirla. Pero ahora ya lo tengo escrito y estaría aquí, esto sería la primera. Mira, bueno, el primero, ¿qué? El primero, observamos, que consiste en intentar demostrar P. Pero P lo tengo en las hipótesis, en la HP. Luego, eso se demuestra con exactamente HP. Ya lo tengo. También lo podía haber hecho por asunción. Y pasamos al segundo. Mirad, ahora tengo que demostrar Q. Para demostrar Q, este es el objetivo, puedo utilizar esta implicación. Entonces, para utilizar esta aplicación, ¿qué hago? Pues digo, bueno, aplica la eliminación de la implicación en HP. En HP, entonces, en lugar de demostrar Q, ¿qué faltaría? Demostrar P. ¿Vale? Le digo, aplica HPQ. Bueno, pues ahora ya lo que me queda es demostrar P. Y otra vez, P lo miro y coincide con la hipótesis HP. Luego esto es exactamente HP. Lo pongo y ya no queda nada por demostrar y la demostración ha quedado completa. Ya tenemos nuestra primera demostración. Pero, como siempre, después de una demostración, vamos a intentar simplificarla. Veamos. La primera simplificación también nos ha aparecido anteriormente. Porque aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero aplico HPQ y después lo que obtengo se lo aplico exactamente HP. Estos dos pasos, el paso de las líneas 18 y 19, lo podría agrupar. ¿Cómo? ¿Cómo está en la línea 30? Porque aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Aplica HPQ a HP. En fin, si aplica HPQ a HP, me va a dar Q, que es lo que quiero. ¿De acuerdo? Así que ya, hombre, algo lo hemos reducido. Hemos quitado un paso. Pero vamos a seguir viendo otra forma de demostrarlo. Otra forma de demostrarlo, en lugar de hacerlo hacia atrás, como hemos hecho en las dos anteriores, es hacerlo hacia adelante con una demostración estructurada de A. En fin, aquí está nuestro objetivo. Mirad que el HP ya lo tengo. Luego, lo único que me hace falta es demostrar Q. Bueno, pues le digo que ya tengo HQ. Pero, ¿tengo por alguna razón? ¿Cuál es una prueba de Q? Una prueba de Q es aplicar HPQ a HP. Mirad que esto es una prueba de Q, que es la prueba de Q que puse aquí. Es esta línea. Bueno, ya tengo Q. ¿Con eso qué es lo que tengo? Mirad, lo que ha pasado, aquí solo tenía estas dos hipótesis. Después de la línea 39, pues tengo otra nueva hipótesis, HQ. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? La conjunción. Tengo por un lado P y por otro Q. Bueno, pues lo único que tengo es que uní esas dos. Entonces, ya lo tengo. ¿Cómo? Por exactamente. ¿Y aquí qué es lo que estoy haciendo? Esta es lo que vimos en la transparencia anterior de introducción de la conjunción. Esto es recordar que este símbolo es barra menor, los paréntesis izquierdas. Y esto es exactamente la conjunción de HP y HQ. Bueno, ya tenemos tercera demostración. Vamos a ver cómo se puede simplificar. A ver. Podemos simplificar esta demostración, que ya es corta, ya hay dos. Vamos a ver si lo dejamos en menos. En realidad, aquí que tengo, HQ. El segundo componente es HQ. Pero HQ, ¿quién es? HQ es aplicar HPQ a HP. Luego, en lugar de este HQ, ¿qué es lo que podría escribir? Pues, HQ era HPQ aplicado a HP. Bueno, pues ya lo tengo. Y ya que, digo, se demuestra. Y además es una demostración, una línea. Pero esto se puede seguir simplificando. Vamos a ver. En lugar de la línea 49, el de mostrar lo puedo quitar. Así que puedo quitar toda esta parte y dejar simplemente esta otra parte de aquí. Esto es exactamente esto. Pero esto se puede, a su vez, simplificar. Porque decir begin en exactamente algo, ya no lo hemos encontrado. Ese patrón, eso es lo mismo que escribir por la razón. Pero el escribir por exacto, esto también lo podemos simplificar. Y lo podemos dejar simplemente en este término. Es HP y HPQ aplicado a HP. Veis que la séptima demostración, si lo comparamos con la primera. Vamos a ver. Esta es la séptima. Aquí teníamos la primera. Bueno, algo la hemos simplificado. Veis, ya no está ni a dividir ni a aplicar nada. Sino simplemente, en lugar de esta prueba. Perdón. Aquí. En lugar de la primera prueba, que era... Tenía... Cinco líneas. Bueno, pues esa prueba la hemos reducido a esta prueba de aquí. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a poner dos pantallas. Aquí. Otra forma de demostrarla. Bien. Esto es con un término de prueba. También, como siempre, hay un lema dentro del sistema que realmente dice, dentro de Lean, que dice eso. ¿Qué lema es ese? La introducción de Lean. Tampoco se han roto la cabeza. Es normal. Siempre se busca nombre en el motel. ¿Y qué es lo que me dice ese lema? Pues que si tengo una demostración de A y tengo una demostración de B, entonces tengo una demostración de la conjunción de A y B. ¿Quién es la... En este caso, lo que necesito? Pues lo que necesito. ¿Quién es A? A es P. ¿Y quién es la demostración de P? HP. ¿Quién es B? B es Q. ¿Y quién es una demostración de Q? Una demostración de Q es aplicar HPQ a HP. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo tenemos exactamente con un lema. Y ya está. Vamos a pasar a otras demostraciones que son las demostraciones automáticas. Y esto lo he repetido un montón de veces, pero lo repito una vez más. Si le pido ayuda a Lea, me dice, se puede hacer de dos maneras automáticamente. Bueno, pues la primera. Le digo que lo voy a hacer por tautología. La segunda por finish y con eso terminamos nuestras 10 demostraciones de introducción de la conjunción. Pero fundamentalmente, repitiendo, forma de hacerlo, primera forma, con dividir, segunda forma de hacerlo. Y la segunda forma es con esta de aquí, de manera compacta. Mira que aquí no estoy usando el split, sino implícitamente lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque este término, el paréntesis, es el que me sirve para escribir, para componer la conjunción. También con reglas de sistema o reglas automáticas. Bien. Como siempre, lo que hemos visto con todos los comentarios lo tenéis en la sesión 3.3.2 del libro de Dao con Lean. Aquí tenéis el enlace y en el libro, además de un enlace al código, también tenéis un enlace a la sesión que si le dais, os abre una sesión de Lean en donde podéis reproducir exactamente y modificar exactamente lo que hemos estado diciendo. Y con eso termina la presentación de la regla de introducción de la conjunción.